rendimientos que busques o que te ofrezca cada instrumento. ¿Cómo hacerlo? Regístrate y crea una cuenta en el sitio web www.ctesdirecto.com de Ctes Directo o bien directamente a una sucursal del banco Bansefi. La institución con la que firmas este contrato es Nacional Financiera SNC, lo que te da la completa tranquilidad de saber que tu dinero está seguro. Recuerda leer con atención las condiciones de caracteres que se encuentran en la página. Tendrás que seleccionar tres preguntas secretas y darles sus respectivas respuestas, con el fin de autentificarte en caso de que olvides tu contraseña o requieras asistencia telefónica. Los datos personales que tendrás que proporcionar son clave única de registro de población, CURP, registro federal de contribuyentes, RFC. Domicilio. Clave interbancaria o número de tarjeta de débito de la cuenta bancaria a la vista que quieres asociar a tu cuenta y de la cual deberás ser titular. Beneficiarios de tu cuenta en caso de fallecimiento. Al concluir el registro, deberás leer cuidadosamente tu contrato, aceptar los términos y condiciones y dar clic en la opción firmar electrónicamente. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en el... El decreto de beneficios para la frontera... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquilador sigue siendo... La concentración de poder de mercado... La transparencia gubernamental... No es nada personal... Son... Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal... Son... Solo Negocios. ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios. Este día 23 de enero del 2024, de ya en 2024, en Ciudad Juárez. Y siendo las cuatro en punto, como todos los martes, Luis, empezamos. Mi nombre es Emanuel García y, como les comentaba, le doy la bienvenida precisamente a este programa para que nos acompañe durante una hora hablando de noticias de negocios, de economía, de finanzas. Como diría... Como la otra vez lo dije, ¿no? Un show mágico, cómico, musical de finanzas. Pero bueno, también aquí a mi derecha... Bueno, perdón, a la izquierda está... Nunca a la derecha, ¿va? Nunca podría estar a la derecha, Luis. Aquí a la izquierda está Luis Gutiérrez Casas, que nos acompaña. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Fíjate que por cosas... Dije, aquí a la derecha... No, 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 no. Creo que te traicionó el subconsciente. Cuidas hasta esos detalles, ¿no? O sea, no voy a caer en la provocación. Este... Y siempre izquierda. Pero bueno, pues estamos en una emisión más de solo negocios. Como les decía, pues ya prácticamente cerrando el año. Digo, perdón, el año, la semana, el primer mes. Ni la semana, ni el año, el mes. Pero cabe aclarar que porque, si no se habría dado cuenta, esta quincena tiene pues dos semanas y media, ¿no? Dos semanas y media, por lo cual yo creo que la semana que entra vamos a estar hablando del 35 de enero, o 36 de enero, o 37 de enero, hasta que no llegue la quincena. Pero bueno, nada más es un aviso para que se prepare porque esta semana no cobran, al menos los que cobran en quincena, no van a cobrar el viernes y tampoco lo van a hacer el lunes, sino hasta el miércoles. Así que hay que medirse en esta cosa porque de por sí traemos la cuesta de enero y luego todavía con esta semana, pues esto no es de Dios. Pero bueno, pues entramos con noticias. Hay noticias interesantes, sobre todo que se están generando en diferentes ámbitos, como sabemos, como cada año en enero se hace la reunión de Davos. Extrañamente, Luis, no fue este año, ¿no? No te invita recursos. No te invitaron, o sea, caíste como parte de la crisis y no fue, le quedó más que verlo por internet y a lo mejor leer los comentarios que se vertían. Pero pues es obviamente un espacio donde los líderes y tomadores de decisiones, sobre todo en economía, se reúnen en Suiza y pues tocan diversos temas. De los más relevantes que se han dado, bueno, pues han tenido distintos, obviamente distintas declaraciones y también presentaciones, entre ellas la de Milay, y que se me hace deprimente. O sea, este señor, ¿no viste lo que habló Milay? Sí, bueno, pero yo, como jefe de Estado, que lo es, y obviamente emanado de un proceso democrático que también así lo fue, pues tiene voz. Claro. Y le dan voz en un espacio que es de suyo muy importante, reúne, claro, a las principales economías del mundo, a las principales empresas del mundo y a las principales capitales del mundo, y también, obviamente, a los dirigentes, ¿no? Dirigentes, dirigentes, o tomadores de decisiones. Tanto de gobierno, como de empresas, como de organismos internacionales, y pues así, ahí está la élite. A eso me refiero. Está la verdadera élite. El discurso que, ándale, ahí está el 1%, vamos a decir, el 1% o el 2%, ¿no? No, están los representantes del 1%, ni siquiera el 1%, están los representantes. Pero es a lo que voy, o sea, el discurso como que fue más hacia una audiencia más propia, a lo mejor, de sus electores, que meramente a tomar decisiones de ese nivel, ¿no? No, el discurso de mi ley fue, no tenía ningún sentido, no tenía ningún sentido, ni siquiera decir esas cosas, y sobre todo ante gente que conoce bien del funcionamiento de las economías, claro, con diferentes posicionamientos, pero que también entiende que las democracias tienen que funcionar, también entiende que, en los sistemas económicos, pero los gobiernos tienen que funcionar, y él, pues, mi ley llega con una forma de ver, este… No, no, y quiere encontrar el hilo negro. Sí, sí, muy demagogo, es realmente un demagogo. Sí, o sea, realmente sí, yo creo que ahí sí fue deprimente, señor, también deprimente lo que le dijo Trump, ¿no? O sea, que haga grande nuevamente Argentina, no veo cómo retrocedan 60 años, 70 años en la historia. Bueno, que también eso está en cuestionamiento, eso de que Argentina fue así, hay trabajos que dicen que no es cierto, así, como lo ponen. Lo que pasa es que se lo venden así, como que una… Claro, es una venta, es una venta. De glorias pasadas, que hay, yo creo que cada país tiene su eslogan o su frase de marketing, ¿no? Así de, es que aquí una vez se utilizó esta… o es que… hasta Parral, hombre, ¿no? Hasta Parral dicen que alguna vez fue la capital del mundo. Así es, creo que sigue siendo, ¿no? Y ahora, pues, la capital del mundo, pero bueno, en este caso, este, como que no es el foro, o sea, no es el lugar, o sea, para hacerlo. Sí, muy fuera, muy fuera de lugar, con un contenido totalmente demagógico y con unas posiciones, pues, que no están en una realidad como la que… y que no necesitamos para los retos que se tienen. En este foro, el foro económico de Davos, como bien dices, que cada año se organiza, se presentan una serie de informes importantes, también hay, claro, hay conferencias, hay mesas de diálogo, porque también se reúnen, también son invitados, vamos a decir, los intelectuales del momento, quienes están teniendo influencia, ¿sí? Sí, de cierta manera. En el pensamiento mundial y en este foro también produce documentos. Hay dos documentos importantes, uno de ellos tiene que ver con los retos, los desafíos que tiene el mundo para los próximos años. Es un documento muy interesante, vamos, es un documento de 31 páginas, según vi, y el documento y documentos, otro, hay otro documento de las, sobre, es ya más extenso, creo que son 200 páginas, sobre, vamos a decir, el futuro del crecimiento económico, es interesante también. También, pero se presentan una serie de diagnósticos a través de organismos, por ejemplo, el que tú, el que tú, este, enviaste, que seguramente vas a platicar de él, sobre la desigualdad en el mundo. Ah, ese que iba a ser el que tú diriges, no, yo no. Sobre la desigualdad en el mundo, ¿no? Sí, claro, bueno, también más adelante como Oxfam, Oxfam es el que presentan y aprovechan precisamente estos foros porque son el lugar, porque ninguna otra oportunidad se te va a presentar para reunir a todas esas personas, para que te escuchen al menos, ¿no? O sea, ten en cuenta que en el caso de Milley tenía, pues a lo mejor sus 10 minutos para que todo mundo lo escuchara y decidió desperdiciarlos, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, al final queda como anécdota, este, si no ha tenido la oportunidad de ver qué, qué, bueno, de escuchar lo que dijo Milley o verlo en YouTube, sigue, sigue ahí, pero pues básicamente se hizo unos comentarios bastante demagógicos, como realmente los hizo cuando estaba en campaña durante el noviembre. No, y además con estruendo, ¿no? Muy, muy histriónico, muy… Así es, estruendoso el tipo, es eso, es un cantante de rock, un presidente, ¿no? Haz de cuenta que Axl Rose o… Es una especie, no, no, Axl Rose es muy decente, más bien como este… Ozzy Osbourne. Un tipo de Ozzy Osbourne con una formación de economista, sí, cargado hacia la parte derecha completamente, este, pero bueno, ahí está y sobre todo radicalizado, pero quedó en eso como experiencia, sin embargo hay muchas cosas que se tocaron de los temas centrales, fueron obviamente yo creo que los que nos deben de preocupar, que es la inteligencia artificial, se tocaron los temas, se hablaron de esos puntos y de lo que pudiera estar afectando, como bien dices, la economía en los próximos años, que lo que buscan es precisamente atender esas cuestiones para corregir, si tuviera que corregirse. Ahora, yo tengo que decir esto, hay una serie de foros o eventos a los que hay que prestar atención, vamos a decir, fuera de todo esto de las redes sociales y plataformas que están llenas de cosas, este, a veces vacías, por decir así, a veces ciertas notas muy sintéticas que no dicen nada, a veces obviamente las famosas fake news, pero si algo hay que prestar atención a uno de estos eventos que digo, es al foro económico mundial, al foro de Davos. Al de Davos. Sí, hay que prestar mucha atención, porque también dentro del foro, de este foro hay incluso posiciones muy críticas. No, claro. No es así como un foro, un monolito de una sola idea y no van a aplaudirse, tienes razón, no van a aplaudirse. No van a aplaudirse ni a darse palmadas en la espalda. La verdad es que sí, van de todo tipo de colores y sabores las personas, entonces me hace interesante sobre todo las ideas que van saliendo y van tomando forma, porque hay que reconocer que es gente pensante, o sea, no van gente que pasa por ahí. No, bueno, a ver, gente pensante sí, porque como insisto, vamos en lo general, pero también van intelectuales que han tenido en los últimos años gran influencia en el pensamiento mundial, pero también gente informada, muy bien informada. No, claro, sí, 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 tienen información que nosotros no tenemos, ni tienen otros datos, ni nada, o sea, sí tienen los datos. Y no de primera mano, o sea, información incluso que ellos generan. Claro, 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 y se aprovecha para presentar ahí algunas cosas. Mira, aprovecho para decirte los otros dos foros importantes que se celebran más o menos de esta magnitud, los otros dos eventos que se tienen y que forman parte de la agenda mundial, el siguiente importante es en abril 2024 y es en China, es el Horasis China Meeting. Y el último o el que sigue sería en noviembre del 2024, la cumbre del G20 en Brasil. Del G20, sí. Sí, ahora ya es. Aquí en el G20 va México, va dentro de los… Claro, bueno, insisto, hay varios foros, hay varios eventos en donde hay… eso es parte de un encuentro, con obviamente lleno de posiciones, de intereses económicos, pero donde se juega la… donde se habla y se juega la geopolítica, ¿no? Claro. No solo la economía y por eso son importantes estos eventos. Hay también un foro que intentó hacer… yo francamente le perdí la pista a cuando se surgieron todos estos movimientos altermundistas, claro, y que era el foro de Sao Paulo, como una alternativa al foro de Davos. Era… yo ya le perdí la pista, no sé… No se siga llevando, pero yo recuerdo Lula estaba en esos, ¿no? En ese foro. No, no, bueno, obviamente es invitado, pero no, pero son una serie de organismos también… Sí, pero más cargados a la izquierda, ¿no? No, bueno, obviamente una visión distinta y tratando de ser una alternativa a lo que se supone es la visión del foro de Davos, claro. Claro, sí, no sé, a lo mejor le pasó como a ti, que ya no tuvieron recursos un día para ir y ya… ¿Tienes idea de cuánto cuesta? No, me imagino. ¿Tienes idea de cuánto cuesta? No, 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 no sé. No solo la inscripción, porque es más, tú puedes pagar una inscripción altísima, de hecho yo leí el libro, un libro sobre el foro de Davos, de Davos, está muy interesante, pero los periodistas ni siquiera tienen acceso a todo, tienen que pagar, las mismas personas que pagan una inscripción altísima no tienen derecho a todo, es decir, también, vamos a decir, entre el 1% hay clases sociales. No, sí, claro, hay diferencias. Hay una serie de… es increíble, no pueden entrar a todo, tienes que tener un acceso. Y me imagino la estancia no debe ser tampoco un lugar barato. A ver, la inscripción y luego la estancia, sí, o sea, no puedes conseguir un hotel ahí, es… No, 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 es increíblemente caro ir a ese evento. Es un pueblito, no es una ciudad grande donde si no conseguiste en un lugar me voy al otro y al siguiente hotel. No, el organizador que es, obviamente, se convierte en una especie, de hecho es una organización, es una empresa que es la que organiza todo eso, no sabe lo que tiene ahora. O sea, ha crecido enormemente. Claro, bueno, y aquí Artur nos está mandando un corte. Arturo, buenas tardes. Bueno, vamos un corte y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Zona Cero y queremos invitarte a que este martes escuches Enigma 1300, donde te estaremos presentando nuestra galería del horror. En esta ocasión hablaremos de John Wayne Gacy, Pogo el payaso. Acompáñanos a las 9 de la noche y sé parte de los relatos más escalofriantes. Zona Cero te espera en Enigma 1300 AM en Radio Mexicana. Nuestras noticias. Les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas El Malilla y los invito a que no se pierdan del dicho al hecho. Este martes en punto de las 6 de la tarde estará con nosotros el Chef Lalo y vamos a estar comentando sobre las últimas declaraciones del controversial caso de Juana Barraza, la mata viejitas. Todo esto y más en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Llegué aquí porque viví violencia familiar de parte de mi esposo. Yo sabía que vivía violencia, yo sabía que no estaba bien, pero yo no entendía por qué no me podía salir de ahí. Leguí a la fiscalía de la mujer y me atendieron amablemente. Pongo la denuncia y él pues ya no se puede acercar a mí. Y aquí estoy y estoy vivo. Después de esto, soy otra, soy diferente. Quiero vivir en el presente y lo quiero vivir con victoria. Gracias fiscalía, gracias gobierno del estado. Juntos sí podemos, gobierno del estado. Continuamos en Solo Negocios Radio. Regresamos acá, Solo Negocios, estamos hablando de las decisiones que se toman a veces en la vida. Y bueno, estábamos hablando antes de nuestra corte de lo que acaba de cerrar ahí en Davos. Y dentro de eso hay unas voces que no necesariamente fue hecho en Davos, pero también es una persona que se escucha en todo el mundo. Mexicano también. Es que antes de, durante el corte estábamos hablando de la OMC, que también había sido dirigido por otro mexicano. Que, bueno, no, perdón, que intentó ser dirigido por otros. Entonces intentó, bueno, ni siquiera se presentó a la candidatura Salinas después de que le vino este, pues esta hecatombe o esta, este conclave, ¿cómo le llamaba la clave? La hecatombe serillista. Pues no sé, decía esta, toda, toda esta mafia que tenían. Que por cierto Luis, este año se cumplen 30 años de ese fatídico 1994. Que pasó en México de todo, de todo. Nada más nos faltó que nos anexara algún país en ese año, pero nos tocó crisis, nos tocó asesinatos, nos tocó de todo. Bueno, fue ya el, vamos a decir, la cúspide, la descomposición de un sistema político que llegó a, no democrático. Digamos que los principios de los estertores de ese sistema político todavía aguantó. No, pero no así, ya estaba. Ya, ya, ya estaba mal. Pero bueno, eso son, son una, este, anécdotas. Y, y curiosamente este año yo creo que tendríamos que hacer un recuento también de, de lo que fue el TLC, ¿no? Porque entró el primero de noviembre, del primero de enero, ¿no? Del, del 94. Así es. Entonces también cumple 30 años, o sea, hay, hay muchas cosas que se conmemoran, no se celebran este año. Pero sí son 30 años de muchas cosas que se deberían, este, conmemorar. Y, por ejemplo, hace un balance del, 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 del TLC. Sí, digo, este, esto del, del TLC, la violencia política que terminó en asesinatos. Fíjate, asesinatos, ¿no? Así es. Ni siquiera el asesinato, asesinato. Asesinato, sí. Sí, y, y luego, pues el levantamiento, ¿no? El levantamiento, también el error de diciembre, este, muchas cosas, el efecto, el famoso efecto tequila, ¿no? De ahí, de ahí va a venir. Pero bueno, tenemos todo eso que pareciera ya en la... El error de diciembre tiene otro, es un título entre paréntesis. Claro, sí. Se llama La Necedad de Salinas. Pero si fuera así todo el 94 sería alguna Necedad de Salinas, o sea, muchas de las cosas. No, el error de diciembre tiene ese subtítulo, La Necedad de Salinas, claro, evidentemente. Pero bueno. El ego, el ego de Salinas. No, sí, la candidatura de Salinas para esta OMC que estábamos hablando, ¿no? Que, que, que se tenían y que iba a presentar en su momento Estados Unidos, apoyarlo y, pues, al final salió corriendo Irlanda. Pero bueno, dentro de, le comentaba que dentro de esas voces que, que, que se dieron en estos días a nivel mundial y como recomendación fue la de Agustín Cartes, aquel, aquel señor del catarrito, ¿no? De, 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 que te acuerdas de que, que dijo que cuando Estados Unidos, este, se enfermaba, pues ya se lo sabemos, aquí es, este, una pulmonía. Bueno, pues él se atrevió a decir cuando estaba en función como secretario de, de, de Hacienda. ¿Era con Calderón o con Fox? Eh, Carcet. Ya no recuerdo el señor. Pero bueno. El caso es que este, este señor, pues al final es una persona muy respetada en los círculos económicos a nivel mundial. Y hoy en día tiene la dirección de, de un área que, eh, es un banco técnicamente que le presta o, o, o hace negociaciones con los bancos centrales. Entonces es una persona que es escuchada por los que dirigen los diferentes bancos centrales a nivel mundial. E hizo una declaración bastante, eh, ¿cómo podríamos decirle, Luis? Llamativa, ¿no? Un llamado de atención. Sí, o sea, un llamado de atención que, que bueno, a ver, cuéntales, Luis, ¿qué, qué fue lo que? ¿Qué dijo este señor? No, pues Agustín Gartens, que bueno, ha tenido una trayectoria, eh, muy, muy interesante dentro del servicio público mexicano, en principio. Y, básicamente, en el ámbito financiero. Él fue secretario de Hacienda, en, precisamente, del 2006 al 2009, con Felipe Calderón. Y luego, pues, fue llamada, bueno, vamos a decir, pues, fue propuesto como gobernador del Banco de México, hay que recordar eso. Sí. Sí, fue gobernador del Banco de México. Y, pues, este, ya tiene ahora, desempeña esta, esta posición que tú comentas, ya dentro del sistema financiero mundial. Y lo que hace, en este momento, es un, vamos a decir, es una llamada de atención, él, pues, dice, eh, que no, eh, a las bancas, a las distintos bancos centrales del mundo, que no se aceleren, que, eh, este, tengan cuidado en no bajar rápidamente las tasas de interés. Que no, eh, este, se vean, pues, este, estimulados a hacerlo, que no, que hay que tener mucho cuidado, porque, dice, nuevamente, pueden presentarse, o, en su caso, arriesgar, eh, eh, lo que se ha ganado en torno a la lucha contra la inflación. Y, bueno, él sabrá por qué lo dice, claro que está en una posición neurálgica, donde tiene más información que cualquiera de nosotros. Lo que yo entendí de lo que leí es que aquellos bancos que más rápidamente incrementaron las tasas de interés, ahora están como, eh, este, enganchándose en una idea de bajar rápidamente las tasas de interés. Y eso es a lo que Agustín Carcens llama la atención. Yo ahí, claro que hay que tener mucho cuidado, pero también esto de otra vez poner el fantasma de... De que ahí viene la inflación. De que ahí viene la inflación, de que si no es con la moneda, la inflación no se controla. Bueno, también, señor Agustín Carcens, tranquilo. Es decir, creo que tiene razón, hay que ser gradualistas en esto, sí, porque no se puede bajar la tasa de interés rápido, hay que ver cómo va reaccionando la economía. Creo que es un llamado a la cautela que es muy racional, pero usar el fantasma de que si no viene otra vez la inflación y estas cosas, digo... Si no me hacen caso. Este, vamos, este, la economía no solo funciona así, funciona. No, claro, pero a mí lo que me llamó la atención es que yo pensé que era lo que ya estaba acordado, sobre todo por los bancos centrales. En el caso de México, sí habían dicho que iba a bajar, iba gradualmente a bajar. O sea, sí se entiende que las tasas de interés van a ir descendiendo en la medida en que se, que ya está desacelerándose los procesos inflacionarios, en la medida y en la medida que se consolide este, esta desaceleración y que se empiecen a acercar o ya prácticamente estar en lo que son las tasas objetivo, tasas de inflación objetivo de los distintos bancos centrales, pues claro que las tasas de interés tenderán a bajar. Eso, eso es claro. Y si lo anticipamos, va a ser que este año sí vamos a ver que van a estar bajando las tasas de interés. La verdad es que nunca pensamos que fuese a disminuir de manera muy rápida, ¿eh? No, 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 de hecho nunca se ha visto y bueno, no es que nunca se ha visto, nunca se vio en este caso. O sea, no lo teníamos en mente. Y el banco central nunca ha manifestado lo contrario y no decía ya nada más estamos esperando para bajar, no, ellos decían que iban primero a mantener y en caso de bajar iba a ser gradual. Claro, y creo que es lo normal. Y en largo plazo, eso es lo que… No, no, más bien en el mediano plazo, o sea, sí esperaríamos que una reducción a los niveles del 2021 puede ser en mediano plazo. Sí, 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 pero también hay que recordar que traemos las tasas de interés muy bajas en el 20, o sea, a ese nivel no van a llegar definitivamente. O sea, eso es un hecho, era un caso especial por la pandemia. No sé, yo no sé si no vayan a llegar a ese nivel, hay que recordar que, que, pues, bancos centrales, en este caso la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, pues, es su idea. Mantener las tasas, o sea, llegar a un punto donde las tasas de interés estén prácticamente en el 1%. Bueno, eso es un nivel, en el caso de México… Entonces, cuando eso pasa, México se ve forzado a… Pues yo creo que el mundo, en realidad, no nada más México, tienen que reaccionar en el mismo sentido, pero en este caso en México, yo no veo que vayan a bajar de 11 al final de año, no creo que… Ah, bueno, pero un año es un corto plazo, realmente. Sí, o sea, un año no creo que baje de 11. No, no, un año no creo… Bueno, yo sí creo que puede bajar. ¿Tú crees que se quede 10, 75? Yo creo que podría, si es un año y se ve consolidado este proceso de inflación, en un año sí podemos estar en un dígito. Hablando, hablando de ese tema, mañana es el día. Mañana, mañana. Mañana es el día, para México. Mañana, este, liberan, ¿no?, más o menos la inflación. De enero. De enero. De la primera que enseña enero. Sí, de los resultados. Entonces, es un día importante porque mañana vamos a poder ver, aunque yo creo que no vamos a darnos, este, pues, gratas sorpresas. Yo creo que la inflación se va a mantener en los límites de lo que estaban planeados, poquitito pasado de lo que esperábamos. No, no esperamos que la inflación se reduzca rápidamente. Sí, sí, no, definitivamente no, pero sí es un día mañana que va a ser importante. Entonces, yo creo que aquí, en este espacio, Alejandro, a lo mejor ya tendrá el dato cuando esté en el programa, a las cuatro. Sí, claro, porque el dato sale en la mañana. En la mañana, pero mañana es un día importante en ese sentido porque es donde se revele el dato. Es decir, lo que quiere decir Emanuel es que cada quincena, la inflación en México, a través de la Indicación de Precios al Consumidor, que es el principal indicador de nivel de precios para nosotros, se calcula cada quincena. Y, vamos a decir, una semana después de la quincena, se dan los resultados de esa quincena que acaba de terminar y nos va dando idea de cómo va el nivel de precios. Pero enero no creo que refleje una diferencia muy grande, ni de noviembre ni de diciembre. No, pero además hay que recordar que… Eso ya se ve, la verdad, la tendencia se empieza a ver a partir de que termina el primer trimestre de un año. Claro, sí, porque además enero y diciembre son meses atípicos, no son necesariamente lo más representativo. Por cierto, ¿tú ahorraste para la cuesta de enero? Ya ni me digas, o sea, si estás mal, te veo ojeroso. Para la segunda quincena de enero, que te digo que es larguísima. Sí, o sea, pero la calefacción a todo lo que da, ¿no? Digo, no se puede tener frío, ¿no? O sea, ¿qué esperabas? Fíjate, deja tú la calefacción, el predial y… A mí me fue muy bien, ¿eh? Sí. Sí, 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 te puedo decir lo que pagué, tanto de gas como de energía eléctrica. Ah, sí. Yo de gas pagué 700 pesos. Ah, caray. Y de energía eléctrica acabo de pagar 730 pesos. No, con eso estás contento, de ahí te vas a ir. Ah, mira, también Arturo. Sí, también Arturo. Le fue muy bien. O sea, yo soy el raro aquí. Pues es que también quieres vivir en el Sahara, en tu casa. Bueno, yo dije, este año no voy a Davos. Dije, bueno, no voy a Davos. Es que él tiene, Arturo nos está diciendo que él tiene minisplit. Ah, con el minisplit, bueno, sí te ahorras gas, pero de luz no. Sí, sí, lo que te ahorras de gas lo pagas en luz. Bueno, lo que sí no me salvé es el pago del predial que sí está… No, ahí sí, no. O sea, ya lo he dicho. Pero además tú vives en una mansión, ¿no? No, 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 tampoco vivo en una mansión. Tampoco vivo en una mansión, pero pago como si viviera en una mansión, ¿no? Eso sí es un hecho. Como todos los ciudadanos en esta ciudad, o sea, al final Juárez es un punto caro, o sea, para vivir. O sea, no es lo más barato. Bueno, pero no tienes idea de que se paguen en Paso, Texas, entonces. Bueno, tampoco si nos fuéramos eso Nueva York o Chicago, no, pero a lo que voy es… En Paso, Texas se paga, o sea, francamente, 10 veces más de lo que pago. Ah, no, tú te refieres al predial. Al predial, sí. Al predial, no, no, claro. Allá el property tax es algo serio, es algo, sí, sí es algo de miedo. Realmente pagar una casa no es lo caro sino mantenerla. Pero bueno, esas son historias y diferencias entre ciudades. Tenemos que irnos a un corte, vamos rápidamente y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con treinta minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero veintitrés veintinueve. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. Con los gobiernos de Morena la esperanza avanza. Se construyen grandes obras como hospitales, presas, trenes y aeropuertos. También se ve primero por quienes más lo necesitan y se apoya al campo como nunca antes. Además, 12 millones de personas adultas mayores reciben una pensión para que puedan tener una vida digna. Y seguiremos avanzando, porque con la Cuarta Transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de México. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua garantiza el respeto al voto, el pluralismo político, certeza y paz social. El Tribunal Electoral ha sido referente con la postulación paritaria, emisión de acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables, generando una democracia más incluyente e igualitaria. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. Reprendamos nuestro compromiso de proteger tus derechos político-electorales. Tribunal Estatal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad de los chihuahuenses. Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones. INE Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios. Y hablábamos de cosas feas como el predial. Que se entere Pérez Cuellar, ¿no? Como el pago del predial. Sí, de aquel lado no es algo tan malo, del lado de la administración municipal, pero del lado de los ciudadanos sí es algo de terror el pago del predial. Bueno, cualquier impuesto. Pero es un impuesto. No, no. O sea, fuera de lo que sea, o sea, tenemos que pagar un impuesto. A ver, el principio es que si quieres una mejor ciudad, tienes que pagar más por ella. No, yo entiendo que hay que aportar. Es un principio, o sea, no, no. Pero a nadie le gusta. O sea, no tengo que va, todo mundo va formado. Me gustaría platicar con los señores que se van así al minuto 12.01 del primero de enero y que están formados a pagar el predial y que lo motiva a pagar el predial. Sí, de verdad, porque se hacen filas inmensas. Sí, se hace. Pero además se puede pagar en línea. Sí, 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 se puede pagar en línea. También hay muchísimos módulos. O en el banco. O el que no quiere o el que no tiene. Pero sí, de que es más fácil. Antes había que ir a Catastro. ¿Te acuerdas? Ahí sí. Y hacían las colas y tenías que formarte y todo. Pero ahora ya no. Incluso hasta facilidades. No sé si ahora están dando meses sin intereses en algunas tarjetas. Usualmente sí lo daban. No sé si se sigue haciendo, ¿verdad? Pero yo me imagino que están en ese proceso. Dices que tú ya pagas tu predial, ¿no? Yo ya pago el predial. Yo sí hice esa previsión a la que llamé desde hace tiempo. Que no gastemos todo en diciembre. Sino que sepamos que vienen. Y más por gente como tú que la calefacción la tenían encendida todo el tiempo. Gente como yo, pues si yo no la tenía ni se quedaría prendida todo el tiempo. O sea, son cosas. Y se puede pagar, fíjate como bien dices, por internet. Entra uno a juarez.gov.mx. Bueno, yo no pude hacerlo así. Yo tuve que imprimir el documento y en el banco. Cuando iba al banco pagaba. ¿Y no se te ocurrieran los módulos? No, los módulos estaban con unas filas enormes. ¿Ah, sí? Los bancos no. Bueno, yo sí no he visto. La verdad es que ya esta semana prometo ir antes de que se me acabe. Imprime, imprime el documento y vas a un banco ahí. En tu trabajo hay una sucursal en la universidad. Así que ahí puedes pagarlo. Pero no ha ido mi trabajo. No, no, ya regresamos a clases. Desde el principio estamos. Oye, pues otra de las cosas, Luis, que… Nada más que tienes que pagar en efectivo. ¿El predial? Sí. ¿En los bancos? No, uno puede usar tu tarjeta. Aunque sea de débito del mismo banco, no la puedes utilizar. ¿No? No sé por qué razón. Pues yo creo que eso se debería arreglar porque no pagas a veces tres pesos. Claro, y uno no puede traer la cartera. Y no lo vas llevando todo así ahí con permiso. Pero bueno. Pero así es. Son cosas que se deberían ver. Pero bueno, otro de los documentos que se presentó esta semana. Y lo digo porque el 19 de enero fue cuando se clausuró, por así decirlo, el evento en Davos. Y a lo que se referencia, Luis, al principio del programa, hay agencias o hay organizaciones que presentan estudios. Como tú dices, no solamente visitan estudios de otros, sino que presentan estudios o resultados. Y presentó Oxfam un estudio. Oxfam es una institución. Es una ONG. Es una ONG. Mundial. Tiene mucha. Mundial que se dedica precisamente a hacer estudios de desigualdad. A mí me regalaron un ajedrez. ¿Qué es Oxfam? Que vendía la Oxfam. Sí, que lo vendía. Es que la Oxfam también tiene sucursales en varias ciudades. En donde venden, pero con esta lógica del comercio justo. Ah, ok. Traen productos, me imagino. De varios, sobre todo de comunidades. Ah, ok. Y ahí venden. Entonces yo tengo un ajedrez. ¿Te compraste tu ajedrez? No, no, no. Me lo regalaron. Ah, te lo regalaron. Fue un regalo. Si hay que pagar impuestos, pero no pagar algo justo. No, 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 Oxfam. O sea, es un regalo que me hice. Alguien lo compró. Alguien sí lo pagó. Alguien pagó por él, claro. Alguien pagó. Pues bueno, como les decía, esta asociación o esta organización presentó su reporte de desigualdad. Prácticamente Oxfam trabaja con cuestiones de desigualdad, con pobreza, con situaciones a lo mejor de... De este tipo. Y la verdad es que el estudio que presenta, que se llama, pues básicamente desigualdad, S.A. Hace referencia a la desigualdad que se da, pero por los corporativos, por el poder empresarial que se tiene. No hace referencia meramente de los empresarios, obviamente sí tiene que ver empresarios. Pero no habla de un rico en particular o de dos ricos en particular, sino de empresas grandes que están generando la desigualdad. Y este tema de desigualdad es un tema amplísimo, a mi gusto interesante y poco entendido. Y digo poco entendido porque si bien no es complejo, no toda la gente está dispuesto a que le hablan de desigualdad, entre ellos los empresarios. No, y tengo algunos compañeros en el área de economía de la universidad que tampoco les gusta que le hablan de desigualdad. ¿No les gusta? No, no, se sienten atacados y rápidamente sacan la bandera. Es que me llama la atención eso porque en el libro de este señor de Gómez, del doctor Gómez, el hermano de este Facundo, hace un estudio acerca de lo que piensan los empresarios. Acerca de distintos temas, entre ellos toca desigualdad. Entonces, cuando le hablan de responsabilidad social a los empresarios, entienden y están dispuestos a participar para ser socialmente responsables. Pero cuando les hablan de desigualdad, la vinculan con socialismo. O sea, dicen, no, 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 eso no es correcto porque no vamos a reinteguir. Claro, porque también hay, a ver, hay algo que se llama, es un ambiente cultural, vamos a decir, el poder, sea económico, político, también genera un ambiente cultural que justifica una serie de situaciones. Y en este caso, la desigualdad empieza a normalizarse y ser justificada. Claro, no, no, a romantizarse incluso. Sí, pero en este caso dices, bueno, es que alguien tiene más, y en este caso, si tiene más, pues tiene una lógica, pero si alguien concentra el 1% de la población, concentra prácticamente el 40% de la riqueza mundial. Entonces, dices, ¿cómo podemos justificar eso? No, claro, como tú dices, se justifica diciendo, bueno, es que el rico tiene más porque trabajó más. Entonces se crea un ambiente cultural que lo justifica. Sí, trabajó más, el pobre es pobre porque quiere, o sea, hay que echarle ganas, hay que estudiar, no hay que quejarse, pero hay que ver que hay un sistema que no te permite. Es decir, empezamos a normalizar. Deja tú una desigualdad, la desigualdad es, yo no conozco sistema económico que no genere desigualdad, francamente, no lo conozco. Ni siquiera cuando estaban estos sistemas de lo que se conoce como el socialismo realmente existente, se conocía en ese entonces, o sea, lo que era como socialismo, yo francamente, generalmente se generan desigualdades. No obstante, aquí no estamos hablando de esto, no estamos hablando de una desigualdad extrema que se ha propiciado. No, y de hecho, fíjate, aquí hay unos números, lo que presenta el estudio, agárrate, o sea, agárrate nada más de eso. Dice, desde el año 2020, durante los primeros años en esta década, o sea, prácticamente se refiere a los que vivimos en la pandemia, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado con creces. Uno pensaba que la pandemia nadie había ganado, bueno, pues sí, hay cinco ricos que ganaron el mundo. Durante ese mismo periodo, la riqueza acumulada de cerca de cinco mil millones de personas a nivel global se redujo. O sea, nada más, fíjate, cinco personas ganaron, cinco mil millones perdimos. Ahí me incluyo, porque no... Tú también perdiste. Digo, al menos no soy de los cinco que ganó, estoy seguro. Bueno, pero creo que no perdiste, porque también hay una capa de población que era menos vulnerable, estaba más protegida. No, claro, no, 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 si me comparo con otros mexicanos, otras situaciones... Oye, pero mira, hablando de eso y de lo que platicábamos en la sección anterior, tú conoces a Marlene Engelhorn. Marlene Engelhorn es la heredera principal de la empresa, bueno, de los propietarios de la empresa alemana, Navasfa, ¿sí? Ok. Que es una empresa enorme. Enorme. Sí. Bueno, ella está heredando cuatro mil millones de euros. Y ella está extrañada, porque en Suiza, ella es alemana y Suiza, no le cobran impuestos por heredar. Ah, claro, pero... Ella dice, si yo no he hecho nada. Sí, sí, claro, claro. Y ella tiene un movimiento que se llama Impuestos, o sea, cobren impuestos a los ricos, se llama Tax the Rich. Claro. Y lo publiqué yo como un post, dije, pues lo voy a hacer... Y fui atacado por el grupo neoliberal de mis amigos. ¿Ah, sí? Sí, sí, o sea, se sintieron ofendidos, como que les estaba descubriendo su normalización de la desigualdad. No, no, es que estos números ya están francamente escandalosos, fíjate, otro dato ahí de esos. Y para que veas como la desigualdad, en el caso de México, es hasta entre los ricos, ¿eh? De cada 100 pesos que hay, 8 pesos se concentran en 5 personas. Entonces, échale. Ah, no, perdón, en 8 personas. No, no, bueno, pero... Sí, bueno, los estudios de pobreza tienen que ver siempre con deciles, es decir, en donde se dice cuánto concentra el 10%, cada una de las franjas de 10% de la población. Sí, pero ahí te va. Pero luego hay un estudio sobre el 10% y dentro de ese 10% se hace un estudio sobre el 1%. Sí, a eso es a lo que voy. De esas 8 personas, o bueno, de esos 8 pesos que concentran a la mejor, esas pocas personas, Slim concentra 4. O sea, es decir, hasta dentro de los ricos hay desigualdad. No están... Hay códigos postales. Sí, no están homogéneamente, vamos a decir, enriquecidos. ¿Ok? Nos está mandando aquí un corte rápido, Arturo. Vámonos también en desigualdad en el tiempo. Aquí hay que decir eso. ¡Amen! Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le da? Muy buenos días. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. ¿Cómo es? Mi nombre es Alejandro Sandoz. Un placer saludarles. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre estamos aquí. Ya conoces las voces de nuestros contenidos. Ahora, conoce sus rostros. Conoce sus rostros. Nuestra programación está disponible en Facebook. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Sigue tu programa favorito. Interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento. Súmate a nuestra página de Facebook. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Varias personas están sumándose. ¿Tú qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Síguenos y crea comunidad digital con nosotros. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos. Y aquí estamos con unos datos. Estamos platicando antes de irnos a corte. De este documento que generó la Oxfam referente a la desigualdad y que presentó en Davos. Estamos dando algunos datos que son de llamar la atención para que veamos lo que representa la desigualdad. Y aquí dice que si cada uno de los 5 hombres más ricos del mundo gastase un millón de dólares diarios, les llevaría 476 años a agotar su riqueza conjunta. O sea, pobres no se van a morir. Ni ellos ni quién sabe cuántas generaciones de ellos. O sea, nunca van a tener que trabajar. Pero bueno, también 7 de las 10 empresas más grandes del mundo tienen un director milmillonario o un milmillonario como su principal accionista. Entonces ya ahí vemos algo que se está dando. Otro dato que está aquí es el que mencionabas. El 1% más rico de la población mundial posee el 43% de los activos financieros globales. O sea, cualquier cosa que pienses invertir. Ten en cuenta que de todo eso, 43% el dueño es... Bueno, son unos cuantos que representan el 1% de la población. Y aquí hay otros datos que son un poquito más escandalosos porque no son nada más por una cuestión económica, sino por una cuestión de discriminación. En Estados Unidos, la riqueza de una familia negra promedio representa solo el 15.8% de una familia blanca. En el caso de Brasil, en promedio, los ingresos de las personas blancas superan en más de un 70% a las personas afrodescendientes. Entonces todavía tenemos ahí un gap importante a nivel mundial. Y sobre todo cuando hablamos de responsabilidad social, porque hay empresas que sí están buscando no necesariamente concentrar capital, sino realmente generar trabajo y generar riquezas, porque no es ningún delito generar riquezas. Aquí dice que únicamente el 0.4%, o sea, 0.4, Luis, no estamos hablando del 1%, 0.4% De las 1.600 empresas más grandes e influyentes del mundo, se comprometen públicamente a pagar a sus trabajadores un salario digno y abogar por el pago de salarios dignos en su cadena de valor. O sea, estamos hablando realmente de un capitalismo como, no me gusta decirlo, pero porque es más como que de tu estilo, capitalismo voraz. O salvaje. Pero como de mi estilo, yo francamente no, del capitalismo nunca le llamo capitalismo salvaje. O ultracapitalismo. O sea, sí se le llama así, pero a veces, yo prefiero no caer a veces como en discursos de placeros, ¿no? De la plaza de armas, como dices. Y otro dato que también, digo, hay muchísimos, ¿no? Porque estos documentos son cerca de 20 páginas, este, y es el summary, como que el resumen del documento grande. Este, hay otro día. Es el que enviaste, el summary. Sí, el que te envié, el summary. Dice, una trabajadora del sector sociosanitario necesitaría 1.200 años para ganar lo que un director general de una de las empresas del Fortune 100, o sea, de las 100 empresas más importantes, lo que el director acumula en promedio en solo un año. Entonces, nada más, fíjense de lo que estamos hablando, ¿eh? Y es importante porque yo sé que cuando vemos estos números, y como no pertenecemos al 1%, como tú dices, romantizamos o normalizamos el que la persona lo haga, porque está en su derecho de tener dinero. Y claro que está en su derecho. El problema es que ya concentrar tanta riqueza de una manera extrema, le quita derechos a otras personas, y le quita posibilidades también a otras personas. No, además, a ver, lo más, la consecuencia más negativa de esto, es que reproduce generacionalmente una desigualdad. Es decir, vamos a decir, hay gente que defiende mucho al sistema capitalista, entendiéndolo como un sistema meritorio. A una meritocracia. No, no, meritorio. Es decir, como tiene éxito, recibe más, quien trabaja, quien hace un esfuerzo, quien tiene mérito. La cuestión es que ya está medido que la cuestión meritoria en estos tiempos, dentro de los sistemas capitalistas, pues cada vez tiene menos importancia. Entonces, ¿qué es lo que reproduce un sistema que de suyo es desigual y que es altamente concentrador? Pues reproduce la desigualdad de oportunidades. Es decir, una misma generación no parte con las mismas oportunidades. Y no necesariamente a partir de cero. El tema no es que alguien luego, pues que gane más, que a partir de sus méritos propios que tenga. No, el tema es que si tú pones como en punto de partida a una generación, cada vez es más desigual las oportunidades. Claro. Más desigual las capacidades que se van generando. Entonces, eso no está bien. Eso ya no habla de un capitalismo meritorio. Ni de una de las ventajas del capitalismo que te permite precisamente a través de ese mérito generar la fortuna y mover la fortuna para que no se está. Y además la desigualdad es altamente, altamente, este, ineficiente. ¿Por qué? Porque gente, personas, hombres o mujeres, que con las mismas oportunidades todos pudiesen hacer más, no pueden hacerlo porque no tienen oportunidades. Es decir, se desperdicia, vamos a decir así, capital humano. Claro. Sí, al final. La pobreza y la desigualdad es, en general, vamos a hablar independientemente, todo el tema social, toda la tragedia individual que puede estar en ello, es económicamente un desperdicio de capital humano. Claro. Sí, sí, al final lo tienen. Nada más que... ¿Y cómo haces para que un sistema... Empiece a funcionar. ...garantice la mayor igualdad de oportunidades? Entonces, ahí hay un debate. Claro que los impuestos son parte de... Y sobre todo la forma como se distribuyen. Y ahí es donde nuestros amigos Neolips, sobre todo en la UACJ, se ofenden, sienten que son atacados directamente. No, 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 no creo. Bueno, yo no me imagino que estén defendiendo a lo mejor o gente que defienda un sistema particular. ¿No? Especialmente si no perteneces a ese sistema o no perteneces a... Iba a decir casta, pero eso suena como a mi ley, a ese grupo de 1%, ¿no? Si no perteneces, pues no tiene sentido que defiendas un punto como este. Pero lo que sí llama la atención, no como persona, sino como sociedad, es que nunca antes en la humanidad habíamos visto a un grupo tan reducido controlar tanta riqueza. O sea, si uno revisa toda la historia de la humanidad, estamos en una acumulación de capital francamente escandalosa en estos tiempos. Cosa que no se había dado. Se había dado antes de la Primera Guerra Mundial, llega la Primera Guerra Mundial y le pegan. No, pues por eso, a ver, vamos a ver... Quienes nos escuchan, bueno, les podemos decir, hay un autor francés, Piketty. Él escribe sobre la desigualdad y cómo la desigualdad, sobre todo en estos últimos 50 años, se ha dramáticamente incrementado. Bueno, cuando saca su libro, este que además es famosísimo, Capital en el siglo XXI, en el siglo XXI, pues sencillamente se ha atacado, increíblemente atacado, incluso compañeros míos lo trataron de cuestionar, es que ya no sé quién de Harvard hizo que él no estaba usando bien los datos, o sea, es que no quieren aceptar que hay un sistema que no está funcionando. No, y hay algo más, si tú permites esa acumulación de capital, también acumulan poder político. Esas personas además tienen la capacidad para generar un lobby, para no pagar impuestos. No, por eso te digo que luego culturalmente y legalmente se crea toda una... Eso en una literatura se llama, no te voy a decir dónde, pero se llama superestructura. Porque luego me vas a pildar de... Sí, ya sé, ya sé dónde está, ya sé por dónde va, ahora es otro capital, simplemente. Así como... Y de hecho Piketty le había puesto el capital en el siglo XXI, haciendo referencia al capital de Marx, nada más que ahora en este siglo. No, 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 ese es enemigo público número uno de tantos y tantos economistas que sí, que se dedican a estudiar cómo funcionan bien los mercados, está bien que funcionen y todo, pero un mercado no es un sistema, hay que entender, el sistema económico como tal es una estructura institucional, cultural y ahí es donde está el tema. Donde tenemos el problema, donde confundimos los términos, por así decirlo. Pero bueno Luis, se nos está acabando el tiempo, ¿algo que quieras agregar? No, muchas gracias por escucharnos en esta ocasión. Fíjate, la diferencia entre los que van a Davos y los que se quedan en su casa. Ahora sí, no pude ir a Davos ahora. No te alcanzó para el avión, pero bueno, pues así está. También, bueno pues a mí, igual que tú, pues agradezco obviamente su compañía, los esperamos el día de mañana con noticias importantes como la inflación del mes de enero, la primera quincena, a ver cómo vamos a hablar. de la inversión extranjera directa que ha estado bastante, ha sido de las buenas noticias, la inversión extranjera. Nos escuchamos el próximo martes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com.com.com.com.com.com. www.solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios.